San Cristóbal de las Casas, el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez y el Gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas, dieron el banderazo nacional del operativo vacacional de verano de este año, del 2023, y entregaron también 20 vehículos a la Jefatura de los Servicios Ángeles Verdes para fortalecer la prevención y seguridad entre los carreteros y brindar mayor comodidad y confianza al turismo que visita Chiapas. Con esta presencia se dará cobertura a 52 municipios, entre ellos 4 pueblos mágicos y a 32 atractivos turísticos. Tenemos ya 6 pueblos mágicos, aquí 2 nuevos, que se les acaba de entregar este nombramiento Tocosopausla y Copainalán, y se ratifica a los otros 4, San Cristóbal, Palenque, Comitán y Chiapas de Corzo, y se les reconoce el polígono de Tocosingo como barrio mágico también. Pero en justicia les digo algo, todos los pueblos de Chiapas son mágicos, todos. Soy Daniel Flores Meneses, en la Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses